a todos y a todas bueno hoy una pequeña ruta desde huelva a gibraléon es muy pequeña tampoco es muy grande el vídeo este aún sigo probando la bici la esco scale 970 ya que estoy en gibraléon y que paisaje más bonito de aquí y nada por ahora va muy bien la bici por ahora voy a poner la cámara por ahora va bien la bici he venido para acá muy bien la verdad que sí y ya mismo me la llevo para Gisira tengo que seguir probando un poquito más y ya está y por ahora muy contento muy contento con ella lo que he dicho siempre lo que yo noto son mucho los pedales automáticos lo único los pedales automáticos los demás están muy bien va muy muy bien la bici la verdad que sí pues nada espero que os guste este vídeo es cortito pero bueno suscribiros darle al like y como no dentro vídeo bueno empezamos la ruta desde huelva a gibraléon vamos a seguir probando las escales 970 y a ver cómo va hoy no es tan técnico como los pinos hay algo más suave más o menos un poquito de carretera nada más un trocito y luego otra vez por el campo vá para darle al que era al que era no, 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 nada no, nada no, nada en cuanto con eso oscuro no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video